¿No eres capaz de pronto de controlar tus chakras? No estoy probando. Escúchame, ¿puedo? Por favor. Yo no quiero quedar mal contigo, Liz. En serio. Siento que en cualquier momento ya me da miedo hablar porque el malo del paseo. Listo, está bien, listo. A ver, mira. Quiero que entiendas que lo único que yo pretendo es que no sientas que eres de mi propiedad por el simple hecho de que tú me encantas. Luismi quiere conocerte. Y yo lo único que dice es como que, o sea, tú quieres, hazlo. Hazlo porque también estás en todo el derecho y ella también. Pero no quiero que estés mal conmigo. Mira, inclusive, aunque me muera de celos o de lo que sea, tienen que hacerlo porque es necesario saber por dónde están las orientaciones de cada uno, pero no lo veas mal. Yo no pretendo nada malo, en serio. Y me incomoda mucho que estés así porque yo no quiero hacerte sentir mal. A mí me encanta, más al subir estas gafas, es que soy como muy mono. A mí me encanta el hecho de que sonrías, de que me mires y siento que con todo lo que está pasando, la mirada cambia y no es lo que quiero. ¿Entiendes? Yo hablo mucho, ¿sí? Soy muy conversador, soy muy espontáneo y a veces coloco las palabras que no son y soy una hueva porque lo hago muchas veces, pero yo no sé de qué manera tengo que demostrarte que primero yo no te miento y segundo que tú me encantas y que yo voy a toda contigo. O sea, las palabras no son las correctas, pero si tú te pones a mirar el contexto, listo, está bien. Todo tiene en el fondo una explicación. Lo de la opción es fatal, eso suena muy feo. ¿Sabes? Era el primer día que nos conocíamos, tú no me hiciste ninguna pregunta y en ese momento no son las palabras correctas, no sería opción, sino tal vez mi elección, ¿sí? ¿Por qué no? Opción es una palabra muy fea, listo. Pero fue el primer día y no teníamos ningún acercamiento. Si lo comparamos después de toda esta semana con todo lo que ha pasado y que tú escuches la palabra opción, pues voy a quedar muy mal, obvio. Pero es que en ese momento todos están hablando de las opciones, no solo Mateo, no solo el peluche. Y yo aún así, aunque haya dicho esa palabra fea, tú solo escuchas eso y no escuchas que tú para mí siempre has sido la uno y que yo sé, no, no, pues no te vas a sentir bien por eso. No, pues gracias. No, me refiero a que definitivamente son las palabras innecesarias que por bobo salen de mi boca. Y quizás ahí es donde me doy cuenta que me encantas porque definitivamente no sé cómo expresarme porque eres la única persona que me hace sentir así como todo estúpido, pero a la vez me gusta. Nadie más me pone así, Liz, nadie más. Mariposa. ¿Cuál es el significado? Mira que la India está como con una mano así. La mariposa se está yendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!